Me llamo Marcelo Royan, yo soy técnico de formación, o sea que tengo un background de técnico, soy ingeniero y bueno pues llevo bajando en proyectos digitales de internet pues prácticamente toda mi carrera profesional. Bueno, empecé en Estados Unidos a finales de los años 90 cuando empezaban pues todas las, la primera ola de empresas de internet y tal y luego ya pues he seguido desde entonces dedicándome pues a este sector. Empecé pues yo vengo del área de programación, el desarrollo de software dentro de la tecnología y he hecho muchas cosas. He estado en consultoría, trabajé en la Comisión Europea, soy socio fundador de IDI y miembro del consejo y también he montado alguna empresa yo mismo y bueno pues un poco mi perfil es el de gestión de tecnología y el producto digital. Las dos unidas que son, bueno son dos perfiles o son dos tareas, dos áreas que van muy de la mano y bueno pues unirlas en un mismo techo o en una misma organización pues da muchas ventajas ¿no? Y realmente no voy a aburrir pero sí que me quiero centrar en una de mis primeras experiencias en Deloitte que está muy relacionado con todo lo que vamos a hablar aquí. El año 99 y 2000 que es cuando yo estuve allí empecé a tener contacto con el e-commerce. Entonces montábamos proyectos que al principio eran todo demos y que luego ya pasaron a ser proyectos formales y montamos proyectos de e-commerce y entonces ya utilizábamos plataformas de comercio electrónico ¿no? Probablemente son plataformas que no sonarán porque son, ya han desaparecido. Las dos líderes entonces eran Open Market y Broad Vision. Eran dos empresas americanas que fueron además, bueno, los objetos de dos salidas a bolsa súper destacadas y con grandes valoraciones y tal ¿no? Y bueno pues era lo que utilizábamos entonces. Es decir, fijaos si esto de las plataformas de e-commerce tiene tiempo ¿no? Vale, pues nada, lo que os quiero contar hoy es plataformas de e-commerce desde un punto de vista pues muy práctico y os quiero ayudar a elegir una plataforma de e-commerce si es que necesitáis una plataforma de e-commerce, que no está claro, es lo primero que os tenéis que plantear y bueno pues todos los factores y todas las opciones que tenéis y sobre todo cuáles son los criterios de decisión porque esa es la idea ¿no? Desde luego ya os adelanto que esta no va a ser una sesión de comparativos de productos. No tengo la poca vergüenza de citaros en una bella tarde primaveral para hablaros de funcionalidades y meternos al detalle. Hay un montón de comparativas en la web. Aquí tenéis unas cuantas que tendréis los enlaces en la presentación. Las podéis ver por vuestra cuenta ¿no? Por vuestra cuenta. Nuestro foco y mi objetivo hoy es otro. Mi objetivo es que entendáis el camino hacia... Bueno, esta es la diapositiva a la que me refería ¿no? Pero vamos, es lo que os acabo de contar. Estáis a tres pasos de vuestro e-commerce y por favor no cometáis el error de intentar un atajo y llegar a la plataforma concreta directamente ¿no? Tenéis que hacer los tres pasos y eso es lo importante. Entonces, ¿qué es una plataforma de e-commerce? Bueno, una plataforma de e-commerce es una aplicación, es decir, un software que os permite gestionar todo lo relacionado con vuestro negocio de comercio electrónico. Desde el punto de vista de gestión del catálogo, de gestión de las ventas, de gestión de los clientes y de gestión de la operación. Es decir, que sirve para tener todas estas funcionalidades controladas tanto en los dos aspectos, es decir, tanto de cara a los clientes como de cara al negocio, hacia afuera y hacia él. Funcionalidades que ofrece una plataforma de comercio electrónico, pues gestión de catálogo, las fichas de producto, el carrito de la compra, configuración del panel de compra, el registro de los usuarios, la facturación, etcétera, etcétera. Además de las funcionalidades propias de la propia plataforma, las plataformas nos permiten también, o deben permitirnos también, integrarnos con herramientas externas que aportan funcionalidad complementaria. Para que os hagáis una idea del tipo de funcionalidad complementaria, pues el ERP, nosotros tenemos que conectar el e-commerce, nuestro e-commerce al ERP, pues funcionalidades para hacer control de fraude, control de bots, para conectar con los proveedores de transporte, las pasarelas de pago, etcétera. ¿Vale? Es decir que una plataforma incluye todo este tipo de cosas. Perdonad un momentito a que me vuelvan a poner la presentación. ¿Vale? La primera pregunta, antes de nada, es, ¿necesitamos una plataforma propia? Es decir, tenemos un e-commerce, queremos vender, ¿no? ¿Necesito una plataforma? Bueno, pues no necesariamente. Podemos utilizar la plataforma de otro, lo que se llama utilizar un Marketplace Managed. Ejemplos, Amazon Marketplace, o eBay, o Etsy, o Alibaba, ¿no? En estos casos no necesitáis preocuparos por ninguna parte de la plataforma. Es decir, que os limitáis a gestionar vuestro catálogo integrándolo con la plataforma que pone el propio Marketplace. Es decir, que desde un punto de vista de tecnología no os tenéis que preocupar. Luego, una plataforma no es obligatoria. Es la primera cosa que tenéis que tener. En caso de que decidáis que sí, que queréis tener vuestro propio canal, que no queréis tener el e-commerce en un Marketplace de tercero, aún así, la plataforma, el uso de una plataforma no es obligatorio. ¿Por qué? Pues porque podéis decidir desarrollar vuestra propia aplicación. Es decir, hacer un desarrollo a medida. Claro, se entiende y se habla de plataformas de forma muy generalizada y ahora vamos a ir viendo a lo largo de la sesión porque el e-commerce es una funcionalidad lo suficientemente general como para que existan muchas plataformas que cubren la funcionalidad. El desarrollo a medida es una opción de la que vamos a hablar ahora porque tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Uno de los mayores inconvenientes es que es más complejo y tiene mayor coste que utilizar una plataforma. Y muchas veces las funcionalidades que nosotros necesitamos de e-commerce son suficientemente estándar como para que el uso, o sea, el desarrollo de una aplicación ad hoc, pues no esté justificado. Sin embargo, no es una opción a descartar completamente, muchísimo menos. En muchos casos, pues va a tener sentido desarrollar, hacer un desarrollo a medida, un desarrollo propio. Dependerá del core business de la empresa y dependerá de cómo queramos competir y diferenciarnos de la competencia. Cada opción tiene sus ventajas y ahora vamos a hablar un poquito de ella. Realmente, cuando hablamos de la disyuntiva o las dos opciones de utilizar un producto de mercado o bien hacer un desarrollo propio, un desarrollo a medida, estamos hablando de una disyuntiva súper tradicional y súper típica en tecnología, que es la disyuntiva del filter buy, es decir, pues comprar o construir. Bueno, esto en realidad, si os salís del ámbito tecnológico, vais a ver que se produce, evidentemente, en muchas áreas de la empresa, ¿no? Pues un buy supone subcontratar esta funcionalidad a un proveedor externo. Cada una de las opciones tiene sus ventajas y la cuestión es que vamos a tener que elegir en función de lo que nosotros busquemos. Por eso, esta es la primera decisión y no irse a buscar directamente la aplicación concreta. Ventajas de cada modelo. Bueno, a mí me gusta hacer una comparación que yo creo que es bastante gráfica en el build versus buy. Esto es como si tú te quieres comprar una prenda de vestir, yo que sé, una camisa. El build sería ir al sastre y el buy sería ir a una tienda. ¿Cuándo tiene sentido hacer una cosa o la otra? Pues depende de lo que tú estés buscando, depende de lo que necesites. Cuanto más específico sea lo que tú estás buscando, menos probabilidad vas a tener de encontrarlo ya hecho y, por lo tanto, menos sentido va a tener el buy. Y cuanto más estándar sea lo que tú buscas, pues viceversa, ¿no? Menos sentido va a tener construírtelo, puesto que ya existe. ¿Ventajas de hacer un desarrollo de medida? Pues, sobre todo, una personalización perfecta. Es decir, tú, si haces un desarrollo de medida para tu e-commerce, vas a ser capaz de desarrollar exactamente lo que tú quieres. Vas a ser dueño de tu roadmap. Tú decides qué funcionalidades vienen y en qué momento. Y vas a ser mucho más capaz de diferenciarte de la competencia. Por eso yo hablaba antes de que un desarrollo de medida puede tener sentido en función de cuál sea el core de tu negocio. Cuando el core de tu negocio sea el e-commerce, pues un desarrollo de medida es una de las grandes, bueno, criterios a favor. Hay manajas, las tenéis ahí en la tabla. Ventajas del buy, pues principalmente un menor time to market, una mayor universalidad, digamos. Es decir, que cuando tú compras un producto o utilizas un servicio, luego entraremos en esa segunda parte de diferenciar productos y servicios, pues en el fondo estás comprando también la capacidad del mercado de dar soporte a ese producto o servicio. Mientras que si lo haces tú, pues todo depende de ti y, bueno, pues si eres muy bueno está muy bien, pero siempre tienes esa dependencia. En fin, ahí tenéis un poco las ventajas de cada modelo. Ya os digo que es una disyuntiva habitual en tecnología y en esta sesión de lo que vamos a hablar es de si utilizáis, o sea, si elegís la opción buy. Es decir, si compráis, si decidís utilizar una plataforma ya existente. Se trata de una decisión muy importante, ¿no? Bueno, aquí pongo una decisión crítica, eso es un poquito para llamar la atención, quizás no es tan crítica, pero sí que es muy importante. Y, sobre todo, tenéis que entender que no es una decisión exclusivamente tecnológica, ni muchísimo menos. Es decir, que es una decisión que hay que tomar en conjunto entre negocio y tecnología. ¿Y por qué? Porque muchas veces va a marcar la estrategia, ¿no? Es decir, que la decisión es estratégica en el sentido de que nuestra plataforma es la que nos va a permitir hacer más o hacer menos, tener más dificultad o más facilidad en hacer una cosa o en hacer otra. Y, aunque la decisión no es irreversible, es decir, que si nos equivocamos en la plataforma que elegimos, siempre podemos volver atrás, pues, en realidad, esta es una opción que, bueno, trataremos de evitar, pero trataremos de evitar siempre que hay... O sea, trataremos de evitar que ocurra por error. Es decir, lo que tenemos que tener claro desde el principio es cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra estrategia, a dónde queremos ir, cuál es nuestra apuesta y, sobre la base de eso, contrastando con los ventajas e inconvenientes de cada modelo, de cada una de las plataformas existentes, tomar la decisión. Si nos hemos equivocado en ese matching, bueno, pues, ese es un poquito el problema. Pero si lo que ocurre es que las circunstancias evolucionan en el tiempo y tenemos que hacer una migración, pues, tampoco pasa nada. Es decir, muchas veces tendrá sentido ir migrando o empezar con una solución y más adelante migrar a una solución diferente, pues, porque el estado de la ciencia, de la técnica cambie y aparezcan soluciones mucho más potentes, porque nuestro propio negocio evolucione hacia caminos que no habíamos previsto y, por lo tanto, tengamos que... O sea, nos falte una funcionalidad que no habíamos previsto al principio y nos planteemos cambiar. Lo que quiero decir es que, siendo interesante tratar de evitar la migración, no es algo que sea una locura. Oye, bendito problema, si lo que pasa es que he empezado con una solución muy pequeñita porque creía que mi e-commerce no iba a crecer mucho y ahora, de repente, he crecido mucho y tengo necesidades específicas que me obligan a cambiar de plataforma. Pero por esas necesidades específicas, no porque haya que... En fin, esto es de lo que vamos a profundizar en los siguientes pasos. Aquí os he puesto diferentes casos para que veáis un poquito casos reales. Por ejemplo, el Corte Inglés tiene un desarrollo ad hoc o Zara, tienen desarrollos a medida, son e-commerce específicos, son casos en los que la diferenciación de la experiencia de usuario dentro del e-commerce es core. Yadro utiliza Magento, que es una de las soluciones de las que vamos a usar. Es un producto. Es un e-commerce específico, pero yo entiendo que los requisitos especiales que ellos han tenido no les han justificado hacer un desarrollo a medida, mientras que, probablemente, en el caso de Zara y el Corte Inglés, pues sí. Un caso muy especial es el de Shopify. Perdón, el de Shopify, el de Hawkers. Hawkers utiliza Shopify. Y digo que es un caso muy especial porque Hawkers es una empresa grande también y por eso lo quiero poner un poco en contraste con las anteriores. Es una empresa grande con muchísima facturación y, sin embargo, contrariamente a lo que intuitivamente podríamos llegar a pensar, pues utiliza no solo una plataforma estándar de mercado, sino Shopify, que es una plataforma servicio, ¿no? Un SaaS que, bueno, ahora lo vamos a ver, pero quizás es de los que tienen menos flexibilidad dentro de todas las... ¿Cuál es la razón de que ellos acercan esto? Pues, expresado por los propios fundadores, con los que yo bien he hablado de esto, no es el core de su negocio. Su e-commerce es bastante estándar y no se quieren complicar en meterse en otras tecnologías más complejas cuando Shopify les va. Vale, pues vamos a hablar de la... Vamos a hablar de las dos alternativas. Ya hemos decidido, hemos visto las diferencias y las ventajas de cada modelo entre uso de plataforma, desarrollo y medida. Pues ahora, los tipos de plataforma. Básicamente, hay dos plataformas. Una es los de tipo producto, es decir, una aplicación de software y otra es la de tipo servicio, lo que se conoce como SaaS, Software as a Service. Las dos son válidas y son las dos plataformas. Todo empezó con productos, es decir, al principio de la clase os hablaba de Product Vision y Open Market en el año 99-2000. Esos eran productos. en aquel entonces los SaaS no estaban suficientemente desarrollados, ¿no? Es decir, que los productos vienen de más lejos y los SaaS son algo más recientes y son las dos opciones, los dos tipos de plataformas que tenemos, ¿no? Por hablar de cada uno de ellos, un producto es un software que yo cojo, lo compro o lo descargo en caso de ser Open Source. Ahora hablaremos del caso específico de Open Source y lo me tengo que ocupar de mantenerlo. El primer paso de ese mantenimiento, o sea, lo primero que tengo que hacer para mantenerlo es instalarlo, es decir, que lo tengo que instalar en unos servidores, con lo cual el hosting es responsabilidad mía. Pasarme de diapo, por favor. Entonces, toda esa parte me tengo que ocupar yo, el mantenimiento, el alojamiento, la evolución, si un día hay un problema, yo me tengo que ocupar. Sin embargo, los servicios, perdón, antes de hablar de los servicios os voy a hablar de un caso específico de productos que son los productos Open Source. Pásadme de diapo, por favor. Vale. Los productos Open Source, o sea, productos hay de dos tipos, los de Open Source, que es el código abierto, o bien los propietarios. Los propietarios son los más tradicionales. Open Source es una tendencia súper utilizada en los negocios digitales y específicamente en el e-commerce. Ejemplos de productos Open Source son Magento o PrestaShop, son productos de mucho uso, o WooCommerce, del cual hablaremos luego también. y, bueno, los productos Open Source tienen la ventaja de que se ofrecen o se proveen junto con su código fuente, lo cual nos permite tener mucho más control sobre lo que podemos hacer con ese software y con ese código. También, evidentemente, tienen una enorme ventaja de que las licencias suelen ser gratuitas, aunque esto no siempre tiene que ser así, pero generalmente es así. Vale, entonces, todo esto son las características de las opciones producto dentro de las plataformas de e-commerce. Y luego, la otra opción que tenemos es la del SaaS, el Software as a Service. Un Software as a Service, que es una opción, digamos, más moderna que ha aparecido en los últimos años, es, para que lo entendáis claramente, es simplemente un producto que ya se encuentra instalado en los servidores de un proveedor y ese proveedor es quien nos hace el mantenimiento y el alojamiento por nosotros ofreciéndonoslo como servicio. ¿Vale? De manera que nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. Ejemplos de plataformas de e-commerce SaaS de las que hablaremos son Shopify o BigCommerce. Así que, estas son las dos posibilidades que tenemos. y una de las ventajas que yo antes he mencionado de los desarrollos a medida frente al uso de una plataforma es la mayor capacidad de personalización, ¿no? Es decir, que con un desarrollo a medida tú eres dueño de tu aplicación a tope y, por lo tanto, las capacidades de personalización son más fuertes que en un producto o servicio. De facto, esto es así, ¿no? Y desde el principio, tanto los productos como los servicios, más los servicios aún que los productos, pues tenían la dificultad de que su nivel de personalización o la complejidad de llegar a una personalización suficientemente potente pues era grande, ¿no? Y eso les hacía perder el punto. Hoy día, eso se ha salvado con el grafiquito este que tenéis aquí que os he dibujado. Tanto los productos como los SaaS ofrecen diferentes opciones para poder personalizar nuestro e-commerce y llegar hasta lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Bueno, este gráfico lo que intenta explicar es las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Nosotros partimos de un producto o servicio que nos da una funcionalidad de base que es un poco lo que representa el gráfico en su centro y a partir de esa funcionalidad de base nosotros podemos personalizar el producto o servicio configurándolo para ir llegando a lo que nosotros queremos. El tercer nivel sería utilizar plugins o apps para obtener más funcionalidad y el cuarto nivel sería hacer desarrollo. Aquí me permito incidiros en una cosa que es muy importante y vuelvo a mi comparación de antes, ¿no? Si os salís demasiado del centro, es decir, cogéis un producto o un SaaS y empezáis a hacer muchos, muchos desarrollos para personalizarlo completamente conforme lo que vosotros queréis, pues a lo mejor deja de tener sentido haber cogido una plataforma y quiere decir que habría sido mejor coger hacer un desarrollo a medida, ¿vale? Es decir, es una cuestión de tener un ten con ten. Estamos cogiendo una plataforma para tener ya muchas cosas hechas. Si resulta que luego las cosas hechas que hay no nos valen mucho y las estamos tocando todas, pues a lo mejor tenía sentido haber hecho un desarrollo a medida desde el principio. Pero bueno, lo importante es que entendáis este esquema para llegar a personalizar a tope vuestra plataforma. Y dentro de este esquema, la capa más importante con amplia diferencia desde mi punto de vista es la tercera capa, ¿no? La que he denominado plugins o apps. Eso es lo que se llama formalmente el marketplace y es lo que a veces se le llama el ecosistema o la comunidad, ¿no? Seguro que habéis oído que tal o cual producto es muy bueno porque tiene mucha comunidad o que tal servicio es muy bueno porque tiene un gran ecosistema. Eso lo que quiere decir ese marketplace es un mercado de terceros de empresas que no son quien ha desarrollado el producto o servicio principal que desarrollan add-ons, funcionalidades que se pueden añadir a tu producto o servicio de manera sencilla. Por ejemplo, Shopify tiene en su marketplace apps para hacer upselling o para hacer recomendadores en tiempo real o para hacer reviews. Son todos funcionalidades que Shopify en su core no proporciona y que hay terceras empresas que han desarrollado en el marketplace y que lo ponen a tu disposición. Lo mismo ocurre con los productos solo que en los productos ocurre a modo de plugins. Entonces, el marketplace es una cuestión crucial a la hora de tomar vuestra decisión sobre el uso de una plataforma porque tenéis que utilizar una plataforma ya sea un producto o un SaaS que tenga un gran marketplace porque cuanto más grande sea el marketplace mayor va a ser la facilidad que vais a tener para añadirle funcionalidad a vuestro producto. Luego, criterio súper importante de decisión súper importante ¿vale? Y fijaos que no hemos llegado al tercer paso que es el de la elección de la plataforma en sí. Es muy importante que entendáis que siempre tenéis que seguir este paso ¿no? No saltéis pasos y no vayáis a la plataforma analizad primero todas estas cosas que estamos viendo productos servicios ventajas de cada uno. Por resumir en esta tabla de productos y servicios ahí muchas gracias las ventajas de cada modelo ¿no? El SaaS tiene menor time to market menor coste de mantenimiento pagas por el uso es decir que si lo usas poco pagas poco y no necesitas tener ningún tipo de conocimiento técnico en ese sentido o poco necesitas tener poco conocimiento técnico en ese sentido el SaaS está más cercano al negocio las ventajas de un producto es que tiene mayor flexibilidad que un SaaS flexibilidad en el sentido de la personalización de las integraciones con terceros ERPs y demás y es más fácil de adaptar a lo que tú necesitas ¿vale? Ventajas más o menos de cada modelo ahora sí podemos pasar vale así que estos son los tipos de plataforma que tenemos esto es un pequeño árbol de decisión de resumen que he hecho y para concretar ¿no? cuando queremos hacer un e-commerce lo primero decidimos si construimos o compramos es decir desarrollo o plataforma si elegimos plataforma decidimos si un producto o un SaaS ¿vale? en función de las capacidades que tengamos de business case ahora hablaremos de precio todos estos factores que estamos hablando y en caso de elegir un producto pues o sea podemos decidir entre utilizar un open source o un propietario esto es un poco el esquema que resume la situación ¿vale? muy bien pues ahora ya sí llegamos a este tercer paso en el que podemos hacer una comparativa de mercado ¿no? de las cosas que hay en el mercado de las plataformas concretas que hay en el mercado bueno seguro que no sorprendo si os digo que hay multitud o sea no diría miles pero si digo cientos no estoy exagerando ni lo más mínimo ¿no? hay muchísimas opciones en el mercado realmente nosotros nos vamos a centrar en unas pocas en las que son líderes de mercado ¿me pasáis la diapo por favor? nos vamos a centrar como os decía en las que son líderes de mercado y dentro de estas líderes de mercado vamos a hablar de tres concretamente en las que vamos a profundizar un poco pues no solo para que entendáis ventajas y convenientes de cada uno sino para que veáis cómo aplican también todas las características previas que hemos explicado a la decisión final sobre la plataforma a utilizar entonces vamos a hablar de Magento de WooCommerce y de Shopify un momentito aquí para que os explique brevemente en qué consiste cada una Magento es un producto y es completamente independiente es open source cuando digo independiente es que funciona por sí solo WooCommerce es también un producto pero en este caso no es independiente porque es un plugin de WordPress es decir que para utilizar WooCommerce necesitamos el producto WordPress y el plugin WooCommerce instalado sobre él es también tanto WordPress como WooCommerce son productos open source y el tercero que vamos a ver es Shopify que es un SaaS es un software asesor vale la funcionalidad ya os he dicho al principio que no vamos a entrar en los detalles esta pequeña tablita de resumen la vamos a os la vamos a dejar aquí para que lo para que lo podáis ver vamos a hablar de funcionalidades grosso modo es decir lo más importante en qué tipo de funcionalidades os tenéis que fijar os he dicho al principio que las comparativas una a una las podéis ver en internet y lo vayan a hacer con muchísimo detalle nosotros vamos a hablar de la funcionalidad más importante y de los criterios para elegir todas las plataformas de las que estamos hablando tienen unas funcionalidades de base que son las mismas y que son las esenciales para cualquier tienda digital no son esas que os van a llevar a tomar una decisión sobre una plataforma u otra a este nivel a nivel de la plataforma vale los criterios que 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 tenéis que elegir gracias o sea los criterios que os van a llevar a tomar vuestra decisión es la funcionalidad específica que vosotros estéis buscando es decir en mi experiencia de ya muchos años en la elección de plataformas la gran conclusión que yo he sacado es que esto se trata de un matching game se trata de ver de tener muy claras cuáles son tus funcionalidades buscadas y de tener muy claras cuáles son las prioridades no podemos pretender llegar a la plataforma perfecta ideal y ser capaz de contrastarlas con las funcionalidades de cada una de las plataformas que vamos a valorar pero dentro de esta comparación y dentro de este matching lo que va a ganar es la funcionalidad específica es decir yo esto es lo que llamo que el demonio está en el detalle las funcionalidades generales van a ser muy parecidas en todas las plataformas que veáis ya estoy hablando a nivel de funcionalidad porque el resto de comparativas son las que hemos visto antes el resto de criterios entonces muchas veces va a haber una pequeña diferencia una pequeña funcionalidad en un producto o en un servicio que va a ser la que determine la decisión porque va a ser tremendamente importante en vuestra lista porfa vuelve vuelve para atrás por ejemplo Shopify tiene una funcionalidad que es que tiene incluido un sistema de POS ¿vale? un sistema de point of sale es decir de terminal punto de venta un TPV entonces ¿esto qué quiere decir? pues quiere decir que tú con Shopify puedes tener todo el software de venta tanto online como offline de tienda física integrado en una misma aplicación incluso te ahorra el tener el hardware de cajas registradoras y el hardware hardware y software de TPV entonces esto puede que a alguien no le valga para nada pero puede que a un player que venga de digital que haya montado el online o que quiera montar primero el online y luego el offline y no tenga ninguna otra infraestructura etcétera sea súper útil bueno pues esto va a ser un criterio muy importante de decisión ¿no? otro ejemplo Magento Magento tiene una de sus grandes características potentes es que es el multidioma el soporte para multidioma nativo ¿no? es decir que sin instalar ningún plugin da soporte multidioma muy muy bien hecho bueno pues si para ti es súper importante tu e-commerce es internacional y lo quieres tener en 20 idiomas y además con multimoneda y tal y cual pues puede ser un criterio de decisión porque en tu lista de funcionalidades buscadas está en top priority y tiene mucho peso otro ejemplo WooCommerce funciona sobre WordPress bueno pues a lo mejor resulta que es que WordPress como es un CMS súper utilizado y súper conocido pues tú quieres o sea para ti es súper importante que sea tan estándar y que haya un mercado enorme de gente que lo conoce o a lo mejor es que es muy importante para ti que el CMS sea muy potente bueno pues esa sería una razón de peso para elegirla ¿no? otro tipo de funcionalidades entre en las que es importante centrarse a la hora de elegir son las de diseño y personalización en estas funcionalidades tenemos que bueno pues prestarle mucha atención para ser capaces de analizar cada una de las de las de las plataformas para ver lo que ofrecen ¿no? porque es es crítico es decir que bueno el e-commerce es súper visual ¿no? todos sabéis que una de las cosas más importantes en e-commerce es hacer unas buenas fotos de los productos tenéis el ejemplo aunque no es estrictamente un e-commerce al uso pero Airbnb hasta que no hicieron fotos profesionales de las casas pues no no se alquilaba nada ¿no? en fin es decir que la parte visual es súper importante con lo cual las capacidades que os ofrezca la plataforma a nivel de diseño y de personalización de la experiencia de usuario del UX son súper importantes exacto pues un poco por ilustraros cada una de estas tres plataformas lo que ofrecen a nivel de diseño Shopify es muy muy potente los SaaS tradicionalmente tenían como problema la poca capacidad de diseño se decía que bueno yo no voy a utilizar un SaaS un servicio porque es que luego todas las tiendas son iguales ¿no? todos los e-commerce que salen son iguales bueno pues eso se pusieron muy bien las pilas y por ejemplo Shopify ofrece una cantidad de opciones de lo que ellos llaman temas ¿no? que permiten configurar el look en la tienda que es brutal la mayoría son de pago es decir que forman parte del marketplace en la que hay muchos proveedores que desarrollan es tremenda la flexibilidad que da Shopify a nivel de diseño verdaderamente para mí uno de sus grandes puntos fuertes ¿cómo funciona la parte de diseño en WooCommerce? bueno pues como WooCommerce es un plugin de WordPress pues su diseño depende totalmente de lo que se puede hacer con los temas de WordPress es mucho porque son muy potentes el mercado de temas de WordPress y concretamente para WordPress con WooCommerce es inmenso os he puesto os he dejado un par de enlaces en la presentación para que los podáis ver los tenéis ahí para que los veáis cuando tengáis la presentación y podáis investigar pero es sirve para ilustrar de nuevo la fuerza y la importancia que tiene el marketplace de las plataformas a la hora de elegir en cuanto a Magento bueno Magento tenéis que pensar que es una de las plataformas más antiguas es decir es una de las que más tiempo lleva con toda la ventaja que eso supone un gran ecosistema es decir un gran marketplace mogollón de plugins disponibles pero también con algunas pegas y a nivel de diseño bueno pues no es lo más potente respecto a sus alternativas ojo no estoy diciendo que no sea flexible tiene flexibilidad se pueden hacer cosas hay un marketplace de plantillas de diseño enorme pero digamos una vez que eliges una plantilla el modificarla y modificar su funcionamiento es menos fácil de lo que lo es en WooCommerce y por supuesto de lo que lo es en Shopify donde es verdaderamente muy 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 versátil así que bueno esto es un poco la comparativa a nivel de diseño que yo entiendo que es una de las cosas importante luego otro factor de decisión clave pues como es obvio y no se escapa a ninguno pues es el precio cuando hablemos de precio tenéis siempre en cuenta el famoso concepto del TCO el Total Cost of Ownership es decir el coste total de propiedad este es un concepto que bueno para los que no seáis de tecnología a lo mejor no lo tenéis en el caro se resume muy sencillo las cosas no cuestan solo lo que cuestan su licencia ¿vale? hay un coste de mantenimiento hay un coste de evolución hay un coste implicado por el tamaño del marketplace si yo cojo una solución que luego que es muy barata o gratis y luego no tiene suficiente marketplace que me permita ampliar la funcionalidad pues lo barato me va a salir caro porque voy a tener que invertir mucho en hacer esa funcionalidad o si cojo un software que luego tiene grandes necesidades de hosting pues lo que me he ahorrado en licencias o sea y lo cojo porque es la licencia gratuita pues lo que me he ahorrado en licencias lo tengo que pagar en servidores luego ¿no? entonces bueno pues es un concepto muy a tener en cuenta vale y a nivel de cifras de mercado para ir terminando la parte de presentación luego tendremos unos minutos también para que me hagáis vuestras preguntas y poder seguir debatiendo pues bueno aquí os he dejado una serie de números son súper actuales es decir que son de este mismo mes están sacados de las fuentes de Build to Eat y bueno pues este este queso representa como se el market share del mercado de e-commerce es decir que incluye tanto productos como SaaS y son los números para todos los sitios que se han analizado ¿vale? como veis WooCommerce es el que es líder y después tenemos a Shopping ojo estamos mezclando aquí productos y SaaS esta es la tabla que resume los números para el top millón de los sitios analizados ¿vale? del millón de sitios con más tráfico estos son los números sigue estando por delante WooCommerce y después Shopify luego veremos las tendencias y veréis que Shopify viene pisando muy fuerte estos son los mismos números el mismo concepto pero solo teniendo en cuenta la parte de SaaS ¿no? entonces en SaaS veis que Shopify domina absolutamente y después viene Square Space y tal ¿no? o sea que de nuevo esto es la tendencia global y para el top un millón de sitios tenéis aquí todos los todos los todos los porcentajes ¿vale? y estas son las tendencias esto es la fuente de Google Trends y bueno esto para mí dice mucho ¿no? o sea yo creo que esta es la esta es una de las de las diapositivas más 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 visuales ¿no? el primer gráfico es desde 2004 hasta hasta ahora perdón el primero es de 2015 hasta ahora y el segundo es de 2004 para que veamos un poco el histórico ¿no? veis que si miramos el gráfico de 2004 Magento fue el primero ¿no? es el origen pero va decayendo a partir de un determinado momento y aquí la tendencia que se ve muy clara es como a partir de un momento sube muchísimo WooCommerce y como en los últimos meses Shopify está está que se sale ¿no? va crece mucho mucho WooCommerce tuvo un empujón brutal y es porque si lo pensáis tiene un punto de equilibrio muy bueno ¿no? WooCommerce tiene muchas ventajas de ser un producto mayor flexibilidad sin o sea pero sin la complejidad de ser un Magento que es como más sólido no más potente más más pesado entre comillas sin que eso suene peyorativo vale seguimos porfa y antes de terminar simplemente que tengáis en cuenta que hay muchísimo más software y muchísimas más cosas relacionadas con la tecnología y las plataformas de e-commerce ¿no? podríamos hablar por ejemplo de lo que son los PIM son los Product Information Management estos son software que permiten hacer gestión de catálogo sirve para tener el catálogo centralizado en un sitio y desde ahí digamos tener la información extendida en todos los marketplaces y todos los sitios donde participemos ¿no? o por ejemplo el concepto de Headless Commerce que es un concepto súper potente en los últimos tiempos en el último desde hace un año hasta aquí esto es el concepto de que construimos un e-commerce en el cual nos centramos absolutamente en el backend y construimos no construimos un frontend no construimos frontales solamente construimos un backend con muchas APIs de manera a que capacitamos la construcción de un montón de frontales todos muy coherentes con el backend esto facilita el e-commerce desde IoT con los famosos Dash Buttons el e-commerce es integrado desde todo tipo de plataformas social commerce etcétera etcétera esto es una tendencia súper fuerte y requiere de toda otra tecnología y todas otras plataformas y bueno pues tenemos 10 minutos hemos ido creo que bien de tiempo así que Rodrigo dame qué quiere saber la gente muy bien oye pues nada muchísimas gracias Marcelo disculpad un poco los problemillas que hemos tenido ahí de paso de diapositivas estamos ahí como en las antiguas épocas pásame la presentación por favor a veces estas cosas pasan así que yo creo que es honesto pedir disculpas es raro que nos pase pero justo estábamos hablando de la plataforma y mira hemos tenido algún problemilla llevamos en directos con con las preguntas Mónica Sánchez nos dice nos puedes contar precios aproximados para e-commerce pequeñitos digamos que aquí para los dos que somos ingenieros el aproximado y el pequeñitos tiene su rango de variabilidad pero bueno vamos a intentar darle una respuesta a Mónica ¿verdad Marcelo? Sí bueno si yo fuera el típico diría depende y pasaríamos a la siguiente pregunta pero no lo eres vamos a ver no vamos a ver evidentemente depende de un montón de factores hay muchos e-commerce pero todo eso lo tenemos todos en mente órdenes de magnitud que sé que lo tenéis que es importante en mi experiencia implementar un magento o un prestasop puede estar rondando 8 10.000 euros estoy hablando de grandes números no lo cojáis con pimples implementar un bookommerce estamos bajando bastante más porque es un wordpress con un plugin estaríamos hablando de 3.000 4.000 implementar un shopify es muchísimo más 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 barato y de hecho casi lo puedes hacer tú no necesitas técnicos esto no significa que ah pues que bien nos lanzamos todos directamente a shopify recordad todo lo que hemos hablado a lo largo de la sesión de hoy hay muchos otros factores que tener en cuenta incluso dentro del factor precio el factor pricing tenemos que tener en cuenta el coste total de propiedad es decir miraos el pricing por ejemplo de shopify y veréis que hay factores tenéis un transaction fee es decir que por cada venta que hagáis hay un porcentaje del importe que va a parar a shopify además del porcentaje que le tenéis que pagar a la pasarela de pago bueno pues son factores a tener en cuenta pero me habéis pedido números bueno pues ahí tenéis un poco números por encima ¿vale? Genial Marcelo Javier pregunta una mínima referencia o comentario sobre PrestaShop más Etsy Vale a ver PrestaShop no bueno lo he mencionado es uno de los de los grandes PrestaShop está bajando en cuota de mercado y por eso no me he centrado en él PrestaShop es un producto lo podríamos comparar fácilmente a Magento es más moderno que Magento y por lo tanto pues tienen menos digamos inconvenientes de Legacy al mismo tiempo ha tenido dificultades para alcanzar un mismo tamaño y una misma potencia de Marketplace que tiene Magento ¿no? por eso desde mi humilde punto de vista su cuota de mercado está bajando en los últimos años y por eso no he hablado mucho de ello ¿no? y en cuanto a Etsy Etsy es un Marketplace es decir que no es una plataforma tú no necesitas montar una plataforma si quieres vender en Etsy Genial Oriol Fábregas también pregunta si tienes un negocio físico con multitud de productos marcas, gamas, modelos, categorías si quieres abrir tu e-commerce ¿cómo se añaden los productos en el catálogo de las herramientas en la plataforma que se integren con base de datos existentes de tu catálogo físico? entiendes un poco lo que has comentado también sobre los los PIM ¿no? o va más allá sí pues mira ahí tendrías todo siempre dependerá de cuántos sistemas tengas y de cuál es tu situación respecto a dónde quieres publicar tus productos para ser vendidos dónde quieres estar con tu e-commerce y también la estrategia a futuro es decir hacia dónde quieres evolucionar es decir si tú tienes ya un catálogo por ejemplo en un ERP y quieres montar una plataforma de e-commerce y tienes claro que solamente vas a vender esa plataforma pues sinceramente montar un PIM es matar moscas a cañonazos ahí lo que harías sería integrar tu e-commerce con el ERP de manera que alimentas el e-commerce el catálogo del e-commerce con el catálogo del ERP o quizá viceversa si estimas que la gestión de catálogo del e-commerce es más potente que la del ERP y le das la vuelta que tú lo que quieres es ahora o en el futuro dar ser capaz de vender en muchas plataformas diferentes en muchos marketplaces pues entonces te puedes plantear la implementación de un PIM que es una gestión de catálogo centralizada todo va a depender de cuál sea tu situación y sobre todo hacia dónde quieras ir por eso es tan importante la parte estratégica y por eso desde el principio he dicho que esto ni mucho menos es una decisión exclusivamente técnica la tecnología es uno de los criterios pero hay muchos más como este que estamos diciendo que bueno Carlos también tenía una pregunta relativa al PIM que yo creo también ha sido contestada Natalia pregunta ¿cuál crees que será el mayor reto para las empresas que recién están en transformación digital debido al COVID-19 build or buy y muchas veces no existen los primeros pasos por falta de conocimiento ¿cómo se puede hacer un planning para responder a los primeros pasos antes de invertir en un producto o un SaaS? Toma esta ya es estratégica total vamos a ver lo primero fíjate que en la misma pregunta desde mi punto de vista está en parte la respuesta estamos dando respuesta a una emergencia ¿no? es el planteamiento que hace esta chica ¿vale? sí Natalia luego necesitamos Natalia pues necesitamos velocidad ¿quién va a dar velocidad? un SaaS luego tenemos ya un montón de parte del peso de la decisión que se va hacia el SaaS ¿no? porque queremos ser rápidos y luego tú dices bueno ya pero es que quiero ser rápido pero es que yo tengo claro que sí que ahora quiero ir rápido pero es que luego voy a crecer mucho y el SaaS no me vale bueno pues entonces a lo mejor te vale la pena sacrificar un poquito de velocidad para tener una plataforma que te valga a más largo plazo o a lo mejor la decisión o la conclusión no es esa sino que la conclusión es quiero salir ya porque hago mi business case y la oportunidad de mercado que tengo es ahora luego salgo ya con un SaaS por ejemplo un Shopify que te permite ir muy rápido Shopify o BigCommerce un SaaS de los líderes de los de marketplace potente y más adelante hago una migración recordad lo que os he contado también al principio o sea una migración es dolorosa pero es que a ver Sarna con gusto no pica es decir que si la migración es porque el negocio crece pues oye pues bienvenido sea es más dolorosa la migración o haber perdido dinero por haber invertido en una plataforma demasiado grande eso es un poco lo que decimos muchas veces en clase la Jail Online donde prototipa primero y para qué vas a construir un Ferrari si lo que tienes que hacer es ir de un lugar a otro primero ves de ese lugar a otro y luego vas construyendo el coche con mucha más capacidad mucho más complejo efectivamente aunque eso es totalmente de acuerdo pero también también es válido un razonamiento por eso todo depende de la estrategia porque también sería válido un razonamiento que se pone en el otro lado si yo lo que estoy montando es una escudería de Fórmula 1 y tengo el presupuesto validado para tres años etcétera pues oye directamente voy a construir un Fórmula 1 que luego no me funciona y no gano carreras porque no soy capaz de sacar adelante bueno pero mi estrategia es ser el más grande porque hombre si quiero ser el más grande y lo tengo claro desde el principio pues vamos a montar una cosa grande desde el principio es decir que lo importante es pensar siempre no irse al tercer paso genial venga vamos ahora con algunas que yo creo que te diría casi sí o no o en un mini tweet aquí que dice ¿forma parte del e-commerce la venta de servicios con calendario de disponibilidad? sí listo next Nando ¿puedes compartir alguna fuente con una comparativa equilibrada de las diferentes opciones? aquí te va a costar responderla pero yo creo que si la tienes obviamente la compartiremos con la documentación y con y con y con la presentación sí a ver en la primera en una de las primeras diapositivas de la presentación cuando decía que que no me iba a a meter a hacer comparativa muy detallada de funcionalidades había varios titulares cada uno de ellos tiene un link con esos estudios son estudios totalmente fiables hay uno que es el de Garner o sea es el típico de Garner con el cuadrante etcétera etcétera ahí tenéis estudio para pasar muchas de 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 estas tardes bien a ver a ver rápidamente rápidamente Shopify garantiza e incluye la seguridad de las transacciones si creamos un e-commerce en ellas sí todo lo que sea SaaS todo lo que siempre que tú utilices un SaaS estás delegando en el proveedor toda la seguridad end to end de todo lo que estás haciendo con el SaaS claro garantizar en esta vida bueno garantizado 100% no hay nada es decir que pero entiendo la pregunta como si en el sentido de es responsabilidad del proveedor es decir es responsabilidad de Shopify ellos va en su negocio el que no haya fallos en ese sentido pero dicho esto pues evidentemente garantizado en la vida no hay nada pero eso lo entendemos todos y la respuesta es sí vale la respuesta es sí aquí hay un par de preguntas de Rafael y Mateo puedes explicar un poquito más lo del Headless Commerce sí bueno es ya tema para una sesión entera ¿no? pero por detallarlo un poquito más y porque no queden dudas de lo que es el Headless Commerce se basa en decir vamos a ver yo hoy en día mi e-commerce tiene un montón de frontales porque ya no es solamente mi web ya no es solamente que me meto en el Marketplace de Amazon es que me quiero meter en 28 Marketplaces porque están apareciendo muchos Marketplaces verticales es que quiero hacer Social Commerce es que quiero que desde los dispositivos IoT desde el Nest desde los Dash Buttons de Amazon se pueda comprar en mi e-commerce luego ¿cómo voy a hacer para hacer tantísimos frontales? es más para que un tercero pueda hacer un frontal que está integrado en su propia experiencia pero que chupa de mi e-commerce bueno pues la respuesta a eso es el Headless Commerce es el concepto de yo no construyo una plataforma de e-commerce que tiene un backend y un frontend sino que solamente tiene un backend es decir gestión de catálogo y gestión no solo gestión de catálogo si fuera gestión de catálogo sería lo mismo que un PIM sino gestión de catálogo y gestión de clientes transacciones configuración de los funnel configuración de pricing políticas de promoción marketing etcétera y ofrezco toda esa funcionalidad mediante APIs para que quien quiera incluido yo pueda construir un frontal para vender los productos de mi e-commerce eso es a lo que se le llama Headless Commerce se le llama Headless Commerce porque viene de los Headless CMS de los CMS Headless que son un poco el mismo concepto ¿vale? y por eso de ahí viene el nombre no sé si te lo he aclarado un poquito más genial y vamos con la última María Elisabetta y Alfonso una pregunta similar pero con una doble vertiente cuando lanzas un producto muchas veces para tener visibilidad hasta que el e-commerce coja atracción ¿es aconsejable poner tus productos en otros marketplaces? y si además ese producto es premium ¿estaría contraindicado? porque a lo mejor el marketplace general digamos que se mezcla con otros y pierde calidad claro esa es una pregunta tremendamente estratégica siempre va a depender del producto y sobre todo yo diría que depende de la marca vamos a ver el concepto del marketplace es muy evidente yo puedo tener el mejor producto del mundo pero si nadie me conoce pues nadie lo va a comprar es marketing básico entonces ¿cuál es la ventaja que me ofrece un marketplace en principio? pues el acceso al consumidor el acceso al cliente pero claro al mismo tiempo en ese marketplace hay más gente hay más hay más empresas hay más proveedores yo te diría grosso modo y frente al planteamiento que me haces que si tu producto es muy diferencial y no tienes marca ve a un marketplace de cabeza ¿no? porque en el marketplace vas a tener la visibilidad hacia los clientes del marketplace y la comparativa en la comparativa con tus competidores vas a salir ganando porque tu producto es diferencial y tu duda puede ser ya pero entonces me pongo también a la vista de tus competidores ya bueno es que eso es el mercado ¿no? eso es algo que nunca vas a poder evitar del lado contrario si tú ya tienes una marca pues siento un marketplace quizás es arriesgado también te digo que con si dispones de una plataforma ya que hablamos de plataformas y de tecnologías suficientemente potente y versátil te va a permitir como un PIM o como un Headless Commerce te va a permitir irte al marketplace y estar controlando al mismo tiempo que tienes tu frontend y estar controlando en tiempo real cuánto se vende cómo se comparas con tu competencia ir poniendo y quitando tu oferta en el marketplace en tiempo real es decir casi manejando el negocio digital igual que haces con las pues con otras con otros aspectos ¿no? igual que en marketing pues pujas más en SEM o menos en función de un tiempo real estás gestionando precios incluso efectivamente en tu hora